Muy bien, estamos tratando de reconectar a Gladys, que la tenemos tan lejos. Pero antes les queremos contar, Rocío Marengo estalló en contra de la cuarentena. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, mirá. Mamá, mamá, en el colegio me dicen azafata. ¿Quién, hijo? Los chicos de adelante, los chicos de atrás, los chicos de atrás. Pero vos tenés que adivinar el final, Rocío. O sea, si no, no ganás. Yo la verdad que tomé la decisión de no ir más a lo de Guido por un tema de cuidarme, de salud. Estoy, te digo, no sé para qué lado disparar. Porque la verdad que veo que la gente sigue trabajando en televisión. Cada vez hay más cosas, más programas, más gente. Cero recaudos, cero, cero recaudos veo por televisión. No entiendo que la gente que no trabaja en televisión vea que es innecesario todo lo que muchos programas hacen. Entonces no sé qué va a pasar. La verdad que no sé qué va a pasar. Rocío, ya. Ahí va, vamos. Eso, Rocío. Vamos, Rocío Marengo. Vamos, ¿eh? Y te digo de acá directamente, Rocío Marengo, porque saca el lingote y después va por el auto cero kilómetros. Muy bien. No, por el momento no voy a ir. Porque, bueno, yo me guardé por un tema de cuidarme al máximo. Porque pensé que el coronavirus y... Y ahora veo que diagnostican de coronavirus y a los dos días no tienen más coronavirus. Entonces me da bronca que diagnostiquen con coronavirus cuando a los dos días dicen que no tienen. Esperate, reservate el diagnóstico dos días y directamente deciden no tenés coronavirus. Alarman a la gente. O sea, hoy decirle a una persona que tenés coronavirus la matás de un ataque de nervios. Además, estamos encerrados hace tanto tiempo que también tendrían que haber preparado las camas, tendrían que haber avanzado. ¿Qué pasa? Están diciendo que entonces va a colapsar todo igual. Entonces eso también me desespera. Yo sabía que venía Edu y como mi novio, como es de alto riesgo, yo sabía que alguna decisión tenía que tomar o me guardaba. Entonces yo lo venía charlando con mi mamá. Le decía, mami, ¿qué hago? Va a venir Edu. No puedo seguir yendo a la tele. Y eso que en lo debido toman todos los recaudos. Yo estaba re tranquila. Pero bueno, la verdad que no había necesidad de exponerlo a Edu tanto. Edu también está con los hijos. Con la llave, dale Rocío, que tenés tiempo. ¡Sí! ¡Barrancó! ¡Bravoísimo! ¡Bravo! Extraño a mi mamá, extraño a mi hermana, a mis sobrinos. Aparte, si esto que va a seguir toda la vida, vamos a seguir toda la vida solos, viviendo. Yo ahora estoy viviendo con mi novio, pero si no yo estaba sola viviendo en mi casa. ¿Qué pretende que uno esté solo en la casa cuántos meses? Gente que muere. Digo, esa gente que murió ahora, ¿se lo pasó en los últimos cuatro meses de su vida? Sola, sin un abrazo. Alguien tiene que hacer algo. Bueno, ahí estaba Rocío. Rocío es de las que más fue al programa de Guido, ¿no? Y la verdad es que era como... Pero es que ambiguo todo lo que dice. Sí. Para no decir un poco contradictorio, ¿no? Por momentos. Sí. Eso, muy contradictorio, porque por momentos parecía a favor de la cuarentena, por momentos hablaba mal de la cuarentena, por momentos decía que era un desastre, que no había recaudo. Después dice que el programa de Guido es impresionante los recaudos que tomaban. No, no entendí dónde apuntaba. ¿Qué piensa Rocío Marengo? No, lo que te pasa es que cuando vos decís, bueno, no voy a ir más porque... No se entendió. Quiero proteger a mi familia y ves que todo lo demás siguen yendo, te da bronca. ¿Por qué no querís yendo? Sí, me parece que pasa por ahí como que yo quería ir, quería seguir yendo y me quedé afuera de algo que por un lado sé que me tengo que quedar afuera, pero no estoy muy de acuerdo. Claro, que me gustaba, que le gustaba, evidentemente le gustaba ir. Bueno, igual está clarísimo que lo está haciendo para proteger a su pareja y a los chicos de la pareja. O que la pareja le habrá dicho, escúchame. Porque además lo nombró, porque si no, no lo nombrá. Y porque puede, ¿eh? Dijo que lo estoy exponiendo demasiado con las llaves. No, y tuve un problema con la exmujer, el novio de ella, ¿viste? Que salió a decir que la había denunciado a él y a ella por romper la cuarentena, qué sé yo. Una zaraza así. Y nada, cuando vos ya empezás a tener problemas con tu novio y que la exmujer te hace problema y están los chicos en el medio. Y no quería que los chicos vean al padre. Y no es que te vas a morir de amor. No, y le molesta. Entonces, plata tienen. Entonces dice, bueno, deja de ir. Pero igual, después, no es cuestión de plata, es cuestión de embole. Porque ahora, claro, ahora han querido salir. Sí, claro. No, que le molesta también la gente que parece que insinúa tener coronavirus y después dice que no. No sé de quién habla ahí en ese caso. Eso también está mal, está errado. Yo tampoco entendí. No, estoy hablando, me imagino, incluso, me imagino que, por ejemplo, Lisi Tagliani y Miguel Ángel Cheruti, por eso, Lisi Tagliani y Miguel Ángel Cheruti, un viernes comunicaron que tenía coronavirus y el domingo comunicaron que ya les había dado negativo. Digo, pero no es que tenés que esperar a que esté negativo. Digo, primero le dio positivo, o sea, que tuvieron coronavirus y después se dio en un segundo hisopado, donde les dio negativo y ya habían cursado la enfermedad. Es así. No, parece que hay gente que tiene síntomas y enseguida empieza a flashear que tiene y lo dice. No, hablaba de gente, claro. No, por ahí los que se hisoparon por el programa de Lisi que después dieron negativo. No, no, es eso, es gente que necesita ser el centro de atención, ¿no? Claro, y es capaz de cualquier cosa para ser el centro de atención. Claro. De quien hayamos hablado en los últimos años. Pero yo no recuerdo ningún famoso que haya hecho, creo que tengo, porque en realidad te crucifican si tenés. No, no. No es una linda noticia, ni siquiera das pena, nada. Y además no podés jugar con este tema, no se puede jugar con este tema, es un tema de salud pública. No, y además Belé la pasó horrible con sus vecinos, Andy se sintió responsable por la gente de su laburo, no sé, no es un tema que uno diga, bueno, me hago la víctima con esto. No es celebratorio, claro. No sé.